la maldad nunca podría llegar o la razón no la razón la razón que es maligna al final pensando que no existe pero si existía una naturaleza humana todo indica que es maligna estás diciendo no 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 voy a meterme en problemas de la naturaleza humana si existiera pensemos la naturaleza humana como dios wey un poco sartes dice no puede haber naturaleza humana porque no hay dios para para concebirlo suponiendo la naturaleza humana como una especie de espíritu que se interrelacione y tal todo parece indicar que es maligna parece la evidencia muestra no la historia nos cuenta puras historias si todos fuéramos buenos wey no habría historia wey no creo que seguiríamos existiendo no seguiríamos con estas reglas que te enseñaba la naturaleza naces creces te reproduces y te mueres sabes que una una estupidez no wey naces la pasas muy mal en la infancia crees que eres feliz aprendes cosas de la vida te pasan cosas que haces el ridículo y todavía no llegas a la secundaria sigues terminada secundaria te salen granos tienes tienes erecciones sin tener este como pensamientos sexuales luego empiezas a tener pensamientos sexuales tienes una novia la embarazas sin querer te cambias de ciudad este la morra aborta todo y la morra está teniendo su propia línea por otro lado que es peor que es peor porque la han acosado desde que empezó a tener boobs wey sabes como luego pues ya te casas ahora si tienes un hijo y si respondes y no te mueres y no te mueres empieza la vejez o te matan o te matan en santo domingo ok así sería wey sabes como y ya wey todo parece indicar que la naturaleza nace mi onda es que si pensamos en estas cosas de ficción lo único que estamos proyectando en la inteligencia de la máquina es nuestra propia inteligencia por lo por lo tanto nuestro propio toma de decisiones por lo tanto nuestra forma de resolver los problemas del mundo que generalmente se llevan entre las patas a alguien y mi onda es eso hoy cuando cuando hablamos de inteligencia artificial estamos poniendo una proyección de nuestra propia inteligencia y nuestra toma de decisiones si 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 la inteligencia artificial decide controlar al humano decir a ver no van a salir a tales horas y tal es el humano mismo decidiendo porque ya sabemos que hay estados donde se hace eso wey sí 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 y que se ha aplicado no todo el talibán sí claro que han ejercido un control total china sí 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 cuando la máquina se encuentra con el ser humano es cuando comienza ya todo el la distopía no todos los fracasos históricos como cuba por ejemplo se deben a la inteligencia humana sí no sí sí yo por eso reaccioné así de pinche humano o sea no creo que podamos decir humano igual la maldad sí no pero justo estaba leyendo un cuento de volter y empieza el personaje diciendo bueno he decidido a ser perfecto a partir de hoy y lo primero que hace es ver a una chica se enamora la chica lo engatosa y le roba todo su dinero después se emborracha porque está muy triste bueno ajá va pasando un suceso de acontecimientos encadenados y al final pues termina pobre en la calle o sea la moraleja es que si eres bueno te va mal no la moraleja es que no se puede ser perfecto siendo humano ser perfecto como una máquina ser perfecto como una máquina la máquina puede ser perfecta creo sí pues la idea de la máquina y en ese sentido pues el humano no es perfecto por lo tanto no puede hacer decisiones perfectas y por lo tanto no puede hacer tecnologías perfectas aunque la idea de la máquina es que haya decisiones perfectas por eso porque no está lleno de emociones a lo que habíamos empezado no la sustitución de los hombros por las máquinas porque no se va a equivocar tanto sí 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 esa es la idea de la máquina pero se va a equivocar sí no no fíjate bien no se equivoca tiene una falla exacto tiene un error oigan a mí se me había ocurrido bueno lo leí en estos días que hay es un concepto que se llama estupidez artificial que va con la inteligencia artificial no no resulta que hay un proceso en el que si es esto de que las máquinas aprenden y si el fin de la máquina es parecerse en cuanto a una conducta de humano o digamos lo que haría un humano resulta que hay hay máquinas que lo que hacen es cometer errores de vez en cuando para imitar el comportamiento digamos la el lenguaje de un humano qué tan de acuerdo están conmigo si digo que es que otra vez va a sonar medio estoico pero qué tan de acuerdo están conmigo si yo digo que la errónea toma decisiones o eso como equivocarte tiene que ver con con las pasiones de acuerdo no de acuerdo sí estás de acuerdo sí con las pasiones sí yo diría que no el hecho de tomar una mala decisión o una decisión que tenga consecuencias no deseadas no tiene que ver con las emociones buenos sentimientos que dices que por ejemplo cuando dicen que lo pasiones lo lo hizo cómo se dice se le hizo fácil no no esta cosa de porque eso es previo a la mala decisión lo hizo por amor lo hizo con la panza con las tripas con las ajá algo así pensó con la tripa ajá algo es por ejemplo también esta otra de que lo hizo con las patas ajá eso sería distinto no tiene que ver con las emociones es que no lo hizo bien no lo hizo con lo que debería pero cuando dices que lo hizo con la panza no o es muy visceral o salió de tu panza ajá significa que que no lo estás haciendo con el cerebro no entonces eso es emocional pero también creo que tendría que ver con la ignorancia no sí eso es lo que yo iba a decir creo que muchas creo que es una de las creo creo que es una de las opciones la hacerlo con la panza o hacerlo sin saber sí yo estoy de acuerdo que también muchas decisiones que tienen resultados no deseos puede ser por como esto que dicen la falta de juicio o sea que no lo hiciste en un buen estado mental pero también creo que la ignorancia la ignorancia o sea no saber todas las opciones o no saber cuál es la mejor opción influye muchísimo más sí sí el conocimiento no sí entonces sería como una combinación entre conocimiento y las pasiones sí sí yo creo que sería una mezcla entre esos dos sí de acuerdo y justo el cuento este que les digo o sea empieza que el personaje es en amor o no si se cae como en las redes de esta chica y a partir de eso toma un montón de malas decisiones o sea se emborracha se endeuda por jugar con los amigos los amigos se pelean por el juego y le sacan un ojo y si termina muy mal pero al final fue por malas decisiones digamos que sí tomadas como a bote pronto digamos y y y y y y y